Buenos días, soy el coordinador de seguridad en temas de gestión de riesgo de desastres Raúl Alba Hernández. Hoy tocaremos estos temas en el marco de cómo se manejan dentro de nuestra institución el Poder Judicial. Como parte introductiva diremos que cómo podemos hablar o deducir de estos elementos desastrosos que impactan la economía mundial de manera tal que los gobiernos de los diversos países tienen el tema de prevención de desastres como uno de los puntos principales de sus agendas. Los países de América Latina, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, han intervenido a fin de desarrollar planes y estrategias de prevención de desastres que sean eficientes. Respecto a los eventos meteorológicos, al observar el intenso y constante proceso de deforestación a nivel mundial y a relacionarlos con las modificaciones climáticas, se prevé que en los próximos eventos de desastres estarán relacionados con el exceso, la escasez y la calidad del agua. Lo cual puede generar por una parte ciclos de fuertes sequías ocasionando crisis agrícolas así como graves y extensos incendios y por otra parte ocasionar emergencias durante la temporada de lluvias. Se ha de tener en cuenta que es factible esperar que en las décadas futuras se incremente la tendencia a que los principales desastres estén asociados básicamente a fenómenos de carácter hidrometeorológico. Los fenómenos atmosféricos, como los huracanes, cuando son intensos suelen provocar precipitaciones y vientos fuertes que generalmente se traducen en afectaciones económicas para la sociedad, especialmente en los sectores de agricultura y galadería, así como daños materiales y pérdidas humanas, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las sociedades ante eventos meteorológicos y climáticos, por lo que es indispensable estudiar y conocer los factores que afectan el tiempo y el clima. ¿Qué es el fenómeno del niño? Nos hemos preguntado ¿y por qué ese nombre? Muchas veces en conversaciones en la sociedad peruana y a través de su territorio. Pues bien, el fenómeno del niño es un fenómeno climático erradicamente cíclico que consiste en un cambio en los patrones de movimiento de las corrientes marinas en la zona intertropical provocando, en consecuencia, una superposición de aguas cálidas procedentes de la zona del hemisferio norte, inmediatamente al norte del Ecuador, sobre las aguas de emersión muy frías que caracterizan la corriente de Humboldt. Esta situación provoca estragos a escala nacional en la zona intertropical debido a las intensas lluvias, afectando principalmente a América del Sur, tanto en las costas atlánticas como también en las del Pacífico. El nombre de el niño se debe a pescadores del puerto de Paita, al norte del Perú, que observaron que las aguas del sistema de corrientes del Pacífico Oriental o corriente de Humboldt, que corren desde la costa meridional de Chile por el sur hasta el norte, frente a las costas detentrionales del Perú, se calentaban en la época de las fiestas navideñas y los cardumes o bancos de peces desaparecían en la superficie oceánica debido a una corriente caliente procedente del Golfo de Guayaquil, en Ecuador. A este fenómeno le dieron el nombre de corriente de El Niño, por su asociación con la época de la Navidad y El Niño Jesús. La magnitud de este calentamiento oscila aproximadamente entre 2 grados centígrados y 12 grados, encima de la temperatura normal y superficie del mar. Durante los años 2002, 2003 y 2004 se registraron niños débiles con el calentamiento del mar, próximos a los 2 grados centígrados en la costa tropical de América del Sur y en unos 8 grados centígrados durante el Niño de 1982-1983 y de 10 a 12 grados centígrados durante el Niño de 1997 a 1998. El Niño, también llamado el Niño de Sud-Oxillation, es un cambio en el sistema oceánico, atmósfera que ocurre en el Océano Pacífico Ecuatorial que contribuye a cambios significativos del clima y que concluye abarcando a la totalidad del planeta. Se conoce con el nombre del Niño no solamente a la aparición de corrientes oceánicas cálidas en la costa de América, sino a la alteración del sistema global oceánico-atmosférico que se origina en el Océano Pacífico Ecuatorial, es decir, en una franja oceánica cercana al Ecuador, generalmente durante un periodo comprendido entre diciembre y marzo. A partir del creciente interés que han despertado los efectos negativos en la economía generados por fenómenos climáticos como el Niño y debido a la capacidad en aumento del estudio y conocimiento de los fenómenos meteorológicos por parte de la comunidad científica y del gobierno peruano, han incorporado en sus políticas acciones encaminadas a la investigación de los efectos naturales que pueden intervenir en un desastre y en las estrategias de acción que pueden mitigar dichos efectos. En algunos casos también se contemplan líneas de prevención encaminadas a la planeación y el ordenamiento territorial. Sin embargo, parece que esto no es suficiente, ya que se observa una fuerte tendencia a ignorar o minimizar la importancia de contar con dicha información, la cual no resulta factible ni confiable de considerarse como un insumo en la toma de decisiones por parte de los gobiernos o funcionarios públicos. Los escenarios del fenómeno del Niño, hoy día, de acuerdo al análisis científico y técnico que se han realizado por las instituciones especializadas, están afectando a más de 15 regiones en el Perú, regiones que están no solamente en el norte, sino también en el centro y en el sur del Perú, afectando con lluvias intensas, con inundaciones, huaycos y deslizamientos, como también sequías o pocas lluvias en el centro y sur de nuestra patria. Pues bien, estos temas del fenómeno del Niño y su interrelación con los aspectos meteorológicos e hidrográficos, así como las acciones que debemos de tomar dentro de la institución, el Poder Judicial, son los temas que vamos a tratar brevemente en este trabajo que hoy ponemos a su disposición. Muchas gracias. 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 Gracias.